Y estos personajes, como el presidente López Obrador, dijo en la conferencia mañanera, es que venden caro, muy caro esos insumos, porque estos periodistas, Vicente, venden caro su amor. Dicen, fíjate nada más que para contrarrestar estos embates de la oposición, en este caso así lo manejan, nosotros tenemos la fórmula, vamos a darle con todo, pero te cobramos ahí una lanita. Oye, ¿cuánto nos cobras? Pues, ¿qué te parecen unos 30 millones de pesos? Oye, ¿no lo puedes dejar un poquito? Bueno, me bajo, me bajo, 20 milloncitos de pesos. ¿Cómo lo recibimos? Una parte en efectivo y la otra parte que la pague el pueblo de México, como siempre. Y así fue, ahí usted ha estado viendo en redes sociales, aquí en Sin Censura, le hemos presentado los documentos que así lo prueban y lo comprueban. Por lo menos ahí está la firma del representante legal de la empresa Nexo Sociedad Ciencia y Literatura, propiedad Héctor Aguilar Camín, 4.5 millones de pesos le pagan a este señor, contrato firmado 23 de septiembre de 2022, segundo contrato firmado 8 de julio de 2022. Bernardo Ortigosa es quien estampa la poderosa y no nos pueden decir nada.